En otro tema le informo que la Unión de Historiadores de Cuba recuerda hoy el aniversario 106 del natalicio de Raúl Ferrer, destacado educador y poeta cubano. Se distinguió por su profunda vocación pedagógica y sus luchas sociales. A partir de 1959 ocupó importantes responsabilidades en el Ministerio de Educación hasta llegar a viceministro, desempeñando una importante labor en la campaña de alfabetización. En su obra publicada destacan los poemarios El Romancillo de las Cosas Negras y otros poemas escolares y Viajero Sin Retorno. Su poema En Cuatro Décimas Guayabera fue seleccionado para la antología internacional Mil Poetas, Mil Obras. Es sin dudas Romanza de la Niña Mala una de sus obras más conocidas y entrañables en el imaginario popular cubano.